Hola. Bienvenidos a mi canal Newsaround. He venido a vosotros con noticias sobre Handi Keram. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Keram Bursin, el popular actor turco conocido por sus papeles en televisión, ha estado en el centro de la atención de los medios debido a su nueva relación amorosa. Aunque ha sido evidente que Bursin ha comenzado una nueva etapa en su vida sentimental, lo que ha sorprendido a muchos es el contexto de esta nueva relación. A pesar de que su nueva pareja está al tanto de su pasado y de su relación previa con Handersel, la situación ha planteado algunas preguntas y especulaciones entre los seguidores y los medios de comunicación. Recientemente, Keram Bursin ha sido visto en varias ocasiones con su nueva pareja, y la noticia de su relación ha generado una gran cantidad de interés. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el hecho de que su nueva novia está completamente consciente del lugar que Handersel ocupa en la vida de Bursin. Ella sabe que Hand fue una parte importante de mi vida comentó Keram en una reciente entrevista. No hay secretos entre nosotros sobre mi pasado y mi relación con Hand. Es algo que ha sido abordado y comprendido desde el principio. La sinceridad de Bursin con respecto a su pasado y su relación con Handersel refleja un nivel de madurez y honestidad en su vida amorosa actual. La nueva pareja de Keram, que ha estado a su lado durante los últimos meses, ha demostrado estar cómoda con la historia y los sentimientos que su compañero tenía por Hand. A pesar de que la relación con Hercel fue muy pública y significativa, la nueva novia de Bursin ha aceptado este aspecto de su pasado sin problemas. Es importante para mí que mi pareja entienda y respete mi pasado dijo Keram. No quiero que haya malentendidos o tensiones debido a mi historia con Hand. Mi nueva relación se basa en la confianza y la transparencia, y esto incluye ser claro sobre las personas que han sido importantes en mi vida. Esta actitud demuestra un compromiso con la honestidad y la apertura en su nueva relación, lo que ha sido bien recibido por los seguidores de Bursin. La relación de Keram Bursin con su nueva pareja ha sido objeto de numerosas especulaciones y discusiones en los medios de comunicación. A pesar de los rumores y las suposiciones, la pareja ha mantenido una actitud reservada y ha elegido enfocarse en su relación presente. La aceptación y el entendimiento mutuo han sido claves para el desarrollo positivo de su nueva relación. En resumen, la nueva relación de Keram Bursin ha generado gran interés debido a su historia con Hand. Sin embargo, lo que ha destacado es la forma en que su nueva pareja ha abordado el pasado de Bursin con madurez y comprensión. La honestidad y la apertura sobre su relación anterior han sido fundamentales para la construcción de una nueva relación saludable y respetuosa. Keram Bursin y su nueva relación amorosa han captado la atención de medios y seguidores por diversas razones, especialmente debido a su conocida relación pasada con Hand Ercel. El actor turco, que ha sido un rostro familiar en la televisión y el cine turco, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, pero la noticia de su nueva pareja ha traído consigo un renovado interés en su vida amorosa. Mientras el público observa con curiosidad, ha surgido un tema recurrente en las conversaciones y especulaciones, como su nueva relación maneja el tema de su relación previa con Hand Ercel. Keram Bursin ha estado en el ojo del huracán mediático por su relación anterior con Hand Ercel, una de las parejas más admiradas y seguidas en la televisión turca. Su relación, que fue ampliamente documentada por los medios, marcó una etapa significativa en la vida de ambos actores. La relación terminó, pero dejó una impresión duradera en sus fans y en la industria del entretenimiento. Ahora, al comenzar una nueva etapa con su actual pareja, Bursin ha demostrado un enfoque notablemente maduro y transparente. Su nueva pareja, cuya identidad aún se mantiene en privado, ha mostrado una actitud comprensiva y abierta respecto a la historia de Bursin con Ercel. En una reciente entrevista, Bursin abordó el tema con sinceridad, destacando la importancia de la honestidad en su relación actual. Desde el principio, hemos hablado abiertamente sobre mi pasado y sobre Hand dijo Bursin. Es esencial para mí que no haya secretos o malentendidos. Mi nueva pareja entiende que Hand fue una parte importante de mi vida, y eso ha facilitado la adaptación de ambos a esta nueva etapa. Este enfoque de transparencia y comunicación abierta ha sido clave para el éxito de su nueva relación. A diferencia de otras parejas de celebridades que enfrentan tensiones debido a relaciones pasadas, Bursin y su nueva pareja han optado por la honestidad como una herramienta para construir una base sólida. Este comportamiento no sólo demuestra un alto nivel de madurez emocional, sino que también refleja un compromiso genuino con la construcción de una relación basada en la confianza mutua. La relación pasada con Hand Ercel, que fue seguida de cerca por los medios y los seguidores, había dejado una marca notable en la vida de Keram. A pesar de la separación, los dos continúan siendo figuras prominentes en el panorama de entretenimiento turco, lo que hace que el manejo de sus historias pasadas sea aún más significativo. La nueva pareja de Bursin, al estar al tanto de esta dinámica, ha mostrado una actitud de aceptación y comprensión, lo que ha permitido que la relación actual se desarrolle sin tensiones innecesarias. Además, el hecho de que la nueva pareja de Bursin esté bien informada sobre su pasado también ha servido para calmar los rumores y especulaciones que suelen surgir en torno a las relaciones de alto perfil. En lugar de tratar de ocultar o ignorar la historia de Bursin con Ercel, la pareja ha elegido enfrentarlo de manera abierta, lo que ha sido recibido positivamente por los seguidores y los medios. Esta estrategia de abordar el pasado de manera directa ha ayudado a establecer una narrativa más clara y menos conflictiva sobre la relación de Bursin. La actitud de la nueva pareja también ha tenido un impacto positivo en la percepción pública de la relación de Keram. Al mostrar comprensión y aceptación en lugar de celos o inseguridades, la pareja ha demostrado que está dispuesta a aceptar a Bursin en su totalidad, incluyendo sus relaciones pasadas. Este enfoque ha sido elogiado por los seguidores, quienes valoran la honestidad y la madurez en las relaciones de alto perfil. El manejo del pasado por parte de Keram y su nueva pareja también destaca una tendencia más amplia en las relaciones modernas, la importancia de la comunicación abierta y la aceptación de las historias personales de cada uno. En lugar de intentar borrar o minimizar el pasado, las parejas están encontrando éxito en abordar estos temas de manera madura y comprensiva. Este enfoque no sólo fortalece la relación actual, sino que también contribuye a un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Mientras Keram Bursin continúa su carrera en la industria del entretenimiento, su enfoque en su vida amorosa también está ganando atención. La forma en que maneja su pasado y su relación actual ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo las celebridades pueden enfrentar los desafíos de las relaciones públicas de manera efectiva. La transparencia y la comunicación abierta han demostrado ser estrategias efectivas para mantener la armonía en la vida personal y profesional de una celebridad. En resumen, la nueva relación de Keram Bursin ha sido notable por la forma en que ha manejado el tema de su pasado con Handersel. Su nueva pareja ha demostrado un nivel de comprensión y aceptación que ha sido clave para el desarrollo positivo de su relación actual. La transparencia y la comunicación abierta han sido fundamentales para construir una base sólida y para calmar las especulaciones y los rumores. La actitud de Bursin y su pareja ofrece un modelo valioso de cómo enfrentar el pasado de manera madura y constructiva en las relaciones modernas. El mundo del entretenimiento turco, como en muchas otras industrias, está lleno de romances y relaciones que capturan la imaginación del público. Entre estas historias, la relación entre Handersel y Keram Bursin ha sido una de las más seguidas y analizadas en los últimos años. Con la noticia de que Bursin ha comenzado una nueva relación, se ha generado un renovado interés en cómo su pasado con Herzl está influyendo en su vida actual. La manera en que Bursin ha manejado la transición de una relación a otra ofrece una perspectiva interesante sobre la gestión de relaciones pasadas y la evolución personal en el contexto de la vida pública. La historia entre Handersel y Keram Bursin comenzó como un romance que capturó la atención de los medios y de los seguidores. Ambos actores, que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkapm, crearon una química innegable que rápidamente se trasladó a su vida personal. Su relación, que fue objeto de numerosos reportajes y especulaciones, terminó en una separación que dejó a muchos preguntándose cómo sus vidas seguirían adelante. Sin embargo, el final de esta relación no significó el fin de la historia para Bursin, quien ha seguido adelante con una nueva pareja. El manejo de su nueva relación ha sido notablemente transparente, especialmente en lo que respecta a su pasado con Handersel. En un entorno donde los rumores y las especulaciones pueden dominar, la actitud de Bursin y su pareja ha sido una combinación de apertura y madurez. La decisión de ser honesto sobre su pasado ha ayudado a establecer una base sólida en su nueva relación, permitiendo que ambos se enfoquen en construir una conexión genuina sin las sombras del pasado. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.